Saludos cordiales, bienvenidos al canal Sergio Lai, bienvenidos al vídeo donde vamos a estar hablando sobre lo que ha sucedido en el partido de Liga Santander 2021-22 entre el Real Madrid y el Granada. Un partido muy, 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 muy importante para el Real Madrid, señoras y señores, tras la eliminación del otro día contra el Atleti Club, donde el Madrid dio muy malas sensaciones y donde el técnico quedó muy tocado por las decisiones que tomó, viendo que el Sevilla había empatado ayer, viendo que el Betis ha perdido hoy y viendo que el Barça le ha ganado hoy al Atlético dando una gran imagen, el Madrid hoy tenía el deber de ganar sí o sí el partido y además intentando dar unas sensaciones de cuidado que no nos vamos a venir abajo, ¿vale? Esa era la misión del Real Madrid, pero bueno, hemos conseguido ganar el partido por un tanto a cero, Real Madrid uno granada a cero, tres puntos importantes, repito, reitero, para mantener el liderato y alejarnos más de los perseguidores, lo cual es importantísimo. Y bueno, pues vamos a contar un poquito cómo ha ido la historia, ya sabéis cómo apoyar esta sección con el botón de me gusta absolutamente gratis, podéis dejar vuestras valoraciones y opiniones en la caja de comentarios. Vamos a empezar dando las alineaciones del partido, señoras y señores. El Real Madrid empezó con Tibú Curto en portería, en defensa Carvajal, como lateral derecho, novedad, como centrales Militao y Alaba, como lateral izquierdo Marcelo, también novedad. En el centro de campo Camavinga como pivote, también novedad, acompañado de Luka Modric y Toni Kroos, y en ataque Marco Asensio por la derecha, Rodrigo por izquierda y en punta como falso nueve, Isco al arco. La verdad que no era una alineación muy, muy motivable para la gente. La verdad, la gente no estaba muy contenta con esta alineación porque, bueno, pues con los nueves que tenemos en plantilla, más el canterano Latasa, que también había sido convocado, pues finalmente ha optado por Isco como falso nueve, lo cual, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Isco puede aportar, evidentemente, no ha jugado mal, no ha jugado mal, pero se echan falta siempre un nueve de verdad, ¿no? Y más si te dedicas a poner centros desde la banda que sabes que no van a encontrar rematador, ¿no? Pero bueno, lo demás, bueno, pues Casemiro hay que decir que tanto Casemiro como Lucas Vázquez han sido bajas para este partido, no es que les dé descanso, han sido bajas, o sea que la entrada de Camavinga es por baja de Casemiro, no por descanso, y Marcelo ha entrado porque Mendy también está lesionado, o sea que, bueno, pues lo de siempre, ¿no? O sea que los cambios son obligatorios, ¿no? No por rotaciones. Por parte del Granada, señoras y señores, Luis Maximiliano en portería, en defensa Kini, Germán Sánchez, Raúl Torrenti y Carlos Neva, en el centro de campo Luis Milla, Gonalons, por la derecha Puertas, por izquierda Uzuni, y en punta Alex Collado y Luis Suárez. El Granada, un equipo que está pasando muchos problemas últimamente, de los últimos cuatro partidos, dos empates, dos derrotas, está muy cerquita de los puestos de descenso, lo está pasando mal, un equipo que, bueno, pues ficharon a Robert Moreno para darle un toque de calidad y de posesión cruifista a este equipo, pero no termina de dárselo, ¿vale? Está el equipo como que no sabe si ir para aquí o para allá, y bueno, pues le está costando, la verdad, le está costando. Y bueno, pues el partido ha empezado con una primera parte bastante movidita, donde parecía que el Madrid tenía el control de la posesión, pero no era capaz de generar ocasiones de peligro, ¿vale? Y el Granada, con poquita cosa, pues generaba bastante peligro, sobre todo por las bandas de Marcelo y Carvajal, donde han creado bastantes oportunidades, o un par de oportunidades bastante claras, podemos decir, con dos pases en profundidad muy peligrosos, y que, bueno, menos mal que tenemos un gran portero, como siempre, que está ahí curtúa de manera bárbara. Y bueno, pues la primera parte, lo he dicho, ¿eh? Parecía que el Granada con poquito hacía peligro, y el Madrid como que le costaba generar ocasiones claras, a pesar de tener mucha posesión, ¿no? Era un juego de posesión estéril, sin generación de oportunidades, donde veíamos como jugadores como Asensio y Rodrigo, pues no tenían la capacidad de generar peligro. Isco Alarcón también estaba recibiendo muchos centros para intentar rematarlo de cabeza, pero no es un killer, la verdad. No es un killer, sinceramente, ¿no? Y bueno, pues la verdad que ha sido bastante desesperante la primera parte. Bastante desesperante. La segunda parte ha cambiado bastante, ¿vale? Porque ha entrado Valverde por Camavinga, lo cual le ha dado más fortaleza al centro del campo. Hemos empezado a tener más control. El Granada como que ya, cada vez que perdíamos un balón, no tenía la capacidad de salir al contraataque ni generar peligro. Y el Madrid, bueno, pues ha intentado generar oportunidades. Han ido cayendo poquito a poco las oportunidades, ¿vale? Rodrigo haciendo algún tiro forzado. Asensio también, alguna pared entre Isco y Asensio. Iban cayendo, ¿vale? Pero tampoco terminaba de dar el salto definitivo el equipo como para conseguir ese gol, ¿no? Que estábamos pidiendo. Y, bueno, pues Ancelotti ha decidido hacer cambios importantes, ¿vale? Ha entrado Jovic y Hazard, que yo creo que le han cambiado un poquito la cara al equipo. Y a partir de ahí hemos visto, pues, que el equipo como que ha cogido un poquito más de profundidad, ¿no? Ha cogido más profundidad, ha empezado a encontrar más espacios. Hemos aprovechado mejor los errores del Granada. Y, bueno, pues el gol ha llegado por medio de Asensio, que ha metido un latigazo, ¿vale? Tras una gran recuperación de balón de Militao en la presión de la salida de balón del Granada. Ha cogido Asensio, ha metido un misilazo espectacular, un golazo espectacular, extraordinario. Y ha metido el 1-0 definitivo, ¿no? Después del 1-0, la verdad, pues poca cosa más, ¿eh? El Madrid ha intentado buscar el segundo gol, que podía haber caído, pero no ha caído. Pero, bueno, pues ha sido capaz de que no le generen oportunidades, que es lo importante, ¿no? Es lo importante. La verdad que la segunda parte, podemos estar contentos con la segunda parte. Si sería una maravilla, hemos metido un gol y por lo menos no nos han generado peligro, ¿no? Que es lo importante. Y, bueno, pues nos llevamos tres puntos muy importantes, repito y retero, para meter un manotazo sobre la mesa y a ver si, no sé, a ver si cogen un poquito de moral y a ver si Ancelotti empieza a confiar un poquito más en los jugadores del banquillo, ¿no? A ver si confía un poquito más, ¿no? Sería lo suyo, la verdad, porque hoy Hazar y Jovic, pues ha respondido los minutos que han tenido, ¿no? Han respondido. O sea, que algo pueden seguir dando, ¿no? Aún pueden dar, ¿eh? Aún pueden dar. Aunque parezca que no, aún pueden dar algo, ¿no? Así que, pues habrá que darle minutos para que no jueguen los mismos de siempre, ¿no? Digo yo. Si no, van a acabar, vamos, hechos polvo. Vamos a dar las notas del partido, señoras y señores. Courtois, como siempre, pues extraordinario. Vamos a dar un 8,5 a Courtois. Carvajal, bueno, muy sobrio defensivamente, la verdad. En ataque ha puesto un buen centro en la primera parte, que fue un remate que se metió en propia portería al Granada, que fue, yo creo, la ocasión más clara del Real Madrid en la primera parte. Pero los demás centros bastante malos. Bueno, pero yo le voy a dar una buena nota. A Carvajal le voy a dar un 7, ¿vale? Porque por lo menos defensivamente yo creo que ha estado muy sobrio, ¿eh? Y eso es importante. A pesar de aquella jugada que tuvo en la primera parte, ¿eh? Pero bueno, ya me he olvidado. Militao, bueno, pues yo creo que ha hecho un gran partido también Militao, ¿eh? También mejor la segunda parte que la primera. Ha sido importante en el gol porque ha recuperado ese balón. Le vamos a poner a Militao un 8. De Vitalava le vamos a poner un 7, ¿vale? Un 7 a De Vitalava. Marcelo, bueno, empezó el partido también con dudas, ¿eh? Con dudas también, con errores defensivos, pero bueno, luego ya se ha rehecho más y la segunda parte no ha sufrido, ¿no? No ha sufrido. Por lo tanto le vamos a poner a Marcelo pues un 7 también, ¿vale? Un 7. Camavinga, bueno, no ha hecho mucha cosa, la verdad. No ha hecho mucha cosa. No era de los más malos en la primera parte, pero ha pringado él, ¿eh? Ha pringado él. Le vamos a poner a Camavinga, pues un 4, ¿vale? Un 4. Luka Modric tampoco, que se podemos decir que está en el mejor momento, ¿eh? Le vamos a poner a Luka Modric un 7, ¿eh? Un 7. Partió bien, sin más. Toni Kroos, pues tampoco está en el mejor momento de la temporada. Es una evidencia. Le vamos a poner un 7 también a Toni Kroos. Asensio yo creo que ha sido el MVP del partido, ¿eh? Le hemos visto, bueno, más valiente de lo habitual, que es lo que le exigimos, ¿no? Sobre todo en la segunda parte. Ya sabéis que a Asensio le exigimos que sea valiente, que lo intente, que tiene un gran disparo, ¿eh? Que tiene un disparo espectacular. Y lo intenta poco, la verdad. Pero bueno, hoy le ha intentado varias veces en la segunda parte y ya ha metido un golazo, ¿no? Así que le vamos a poner a Asensio un 8,5 también, ¿eh? Rodrigo. Bueno, Rodrigo sigue desesperando un poquillo, la verdad. El chaval lo ha intentado, ¿vale? Lo ha intentado, pero no terminan de salir en las cosas. Bastante fallón, la verdad. Bastante fallón, pero bueno. Como lo ha intentado, le vamos a poner un 6, ¿vale? Isco Alarcón a mí me ha gustado, la verdad, el partido de Isco, a pesar de jugar fuera de su posición. Yo creo que haría mejor partido en la posición de media punta, pero bueno, le ponen ahí de falso 9, es lo que hay. Y bueno, pues intenta dar un poquito de ayuda en la salida de balón, ¿no? Que ayuda bastante en ese caso. Le vamos a poner a Isco un 7 también. Y saliendo del banquillo, Valverde, yo creo, me ha gustado bastante Valverde, me ha gustado bastante, yo creo que le ha dado fuerza, fortaleza, lucha, entrega, presión, le ha dado un espíritu competitivo al equipo. Le vamos a poner a Valverde un 7,5. Y Luka a Jovic le vamos a poner un, pues en el rato que ha estado, la verdad, un 7. Me ha gustado la aportación de Jovic. Hazard también le vamos a poner otro 7. Nacho y Ceballos, bueno, pues no le ha dado tiempo a hacer nada, así que no le vamos a poner nota. Así que bueno, pues señoras y señores, no es que esté contento para dar saltos de alegría, estoy contento por el resultado, no por el juego. Hay que seguir mejorando y esperemos que, repito, que Ancelotti, pues se empiece a darle un poquito más de bolilla a los jugadores de la plantilla, que, 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 que bueno, pues pueden aportar, ¿no? Pueden aportar algo, la verdad, ¿eh? Pueden aportar algo. Pues repito, si Ancelotti es sincero y sale en rueda de prensa y nos cuenta, oye, pues mira, estos jugadores no juegan porque son malos profesionales, no entrenan bien, no calentan bien, por eso no los pongo. Pues yo creo que toda la afición del Real Madrid se quitaría el sombrero y diría, haga lo que usted decida, Ancelotti, que usted tiene la razón, ¿vale? Porque además lo vemos como calientan los futbolistas del Madrid, ¿vale? Lo vemos, lo vemos que no tienen buena actitud a la hora de calentar, ¿vale? No sé cómo entrenarán durante la semana, pero si él lo dijera abiertamente, el madridismo lo entendería perfectamente. Lo que no entiende es que diga que todo es maravilloso, que entrenan muy bien, que se comportan de puta madre y luego no los pongas. Eso no lo podemos entender, la verdad. No lo podemos entender. Así que nada, señores, a seguir apoyando y feliz Navidad para todos.